Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Bajas temperaturas continuarán hasta el miércoles. Temuco repite jornada de emergencia ambiental. Final del torneo interescolar de robótica organizado por Par Explora de la Universidad de la Frontera se desarrolló este fin de semana en Temuco. Desconocidos queman camión en hercilla y retienen a conductor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones a esta nueva semana de noticias acá en Ufro Noticias, de Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Este lunes se registró el sexto día de emergencia ambiental en la capital de la Araucanía. Mientras las fiscalizaciones se multiplican en el perímetro de exclusión, las bajas temperaturas prevén que la situación de contaminación se mantendrá. Seis días seguidos de emergencia ambiental que ya suman nuevas jornadas con índices críticos de contaminación en lo que va del mes de junio. Y es que pocos han acatado la prohibición de encender los calefactores a leña, tras la ola de frío que solo este lunes descendió hasta los 8 grados bajo cero en Lonquimay y llegó apenas a los 5 grados en Temuco. La principal preocupación tiene que ver con, por supuesto, las bajas temperaturas, todo lo que ello significa. Estamos hablando de probabilidad de presencia de hielo en carreteras, en esos términos, conducir con precaución. También presencia de nubosidad, tipo neblina en la mañana. Preocupación en rutas y sectores rurales que se multiplica en Temuco y Padre Las Casas. Con la de este lunes ya suman tres episodios de emergencia y ninguna jornada en categoría de bueno. Por eso las autoridades multiplicaron las fiscalizaciones que ya suman más de un millar. Va a afectar su salud, va a complicar sus enfermedades y que finalmente puede producirnos mayor cantidad de enfermedades graves como neumonias o incluso muertes. Es la única forma en que vamos a disminuir los niveles de contaminación de Temuco y de Padre Las Casas. En estos días de emergencia la fiscalización es muy relevante porque nos permite bajar, disminuir las concentraciones de material particular en momentos que son críticos. Al mismo tiempo nos da la oportunidad de educar a la población respecto de las medidas básicas que se pueden tomar para disminuir, digamos, la acumulación de humo. Bueno, hay una necesidad que no se puede evitar hacer fuego. Así lo importante es tener la leña seca y no sé, pues ahí no hay nada que hacer. Si mi hija está enferma, yo creo que por lo mismo, por el aire. Pues está con problemas respiratorios. Consumario sanitario en mano y malos índices constantes. El llamado que queda es solo a la conciencia. Hoy día no se puede usar la leña. Sabemos que es difícil. Aquí esto no lo vamos a resolver imponiendo una normativa como se está haciendo y fiscalizando. Esto se va a solucionar en la medida que los vecinos y vecinas también se comprometan. Por ahora el horizonte sigue tan oscuro como el aire de Temuco. Para este martes se espera que los termómetros vuelvan a temperaturas bajo cero y con baja nubosidad. Las lluvias anunciadas para el jueves siguen en la incertidumbre, al igual que la salud de quienes deben vivir obligadamente bajo la nube de humo. Vamos al ámbito político. En las elecciones primarias no concurrieron como lo esperaban los partidos políticos. Sobre un universo de 210.000 personas habilitadas para sufragar este domingo, solo alrededor de 23.000 ciudadanos respondieron al llamado cívico voluntario. Estaban en condiciones 274.000 electores y votaron 23.700. Entonces el nivel es bastante bajo respecto de lo que nosotros pensábamos. Ante este panorama parlamentarios, tanto de Chile Vamos como dirigentes de la nueva mayoría sienten que el voto voluntario es una instancia agotada y es necesario volver a la obligatoriedad. Absolutamente obligatorio. Por una razón muy simple, no por aquí empezar a tirarse después de las elecciones. La gente hoy día y en este país parece que se acostumbró a tener puros derechos y ninguna obligación. Y una de las obligaciones que tiene que tener la gente es elegir sus autoridades. Elegir sus autoridades. Porque la verdad que yo les pediría con mucho respeto, con mucho respeto, a los que no fueran a votar, que se abstengan de opinar. Y lo mínimo es que cada cuatro años nos levantemos, cada cuatro años, una vez a emitir un sufragio. Yo creo que hay que estudiar y reestudiar, tiene que volver el voto obligatorio. Fueron en total 17 las comunas donde se realizaron primarias, la nueva mayoría participó en cinco de ellas y los restantes corresponden a Chile Vamos, estando los resultados oficiales en la página web www.cervel.cl. Y una ruidosa protesta como forma de llamar la atención de los clientes y gerentes del Banco de Crédito e Inversiones, realizaron este lunes trabajadores de esta entidad que llevan 15 días en una huelga legal. Según los dirigentes, señalaron que dos de los tres sindicatos de esta entidad bancaria están movilizados en busca de conseguir mejores o mejoras en sus asignaciones y prestaciones laborales, además de regular al mercado actual. Ya que dicen estar por debajo del resto, siendo una de las tres mejores a nivel país dentro de su segmento, lo cual no se ve reflejado en sus salarios y beneficios por parte de la empresa. Conversamos con uno de los dirigentes de este sindicato. Escuchemos. Lamentablemente llegamos a esta situación sin querer estar acá. El 100% de los trabajadores que hoy en día estamos manifestándonos acá, estamos sin querer haber llegado a este punto. Lo único que le pedimos al banco fue que ajustara nuestros beneficios a lo de la media del mercado bancario. Somos el tercer banco más importante, el banco privado más importante en el país. Y sin embargo, hay bancos que son aún más pequeños que nosotros, que no participan del mercado como participamos nosotros y tienen muchos mejores beneficios que nosotros. Por ello, en el gimnasio olímpico de la UFRO se desarrolló el torneo de robótica interescolar, que en esta versión agrupó a estudiantes desde séptimo básico a tercero medio. Oportunidad donde participaron cerca de 48 alumnos representantes de alrededor de 15 comunas de la región de la Araucanía. Toda la imaginación y creación de estudiantes de distintos puntos de la región estuvo presente en el torneo de robótica interescolar, donde los exponentes presentaron todos sus conocimientos asociados a la ciencia y tecnología, la que les permitió ser parte de esta gran final zonal. El gran desafío para nosotros fue bajar de cantar a los estudiantes la robótica, que es una ciencia de especialidad, pero cómo encantarlo con cosas que para ellos pudieran desarrollar en torno al trabajo en equipo, a la electrónica, a la programación, al desarrollo del pensamiento lógico. Y lo más importante es lo que tú ves en los niños, o sea, la motivación, el venir todos los sábados. Técnicas que incentivan a los niños y niñas a involucrarse con la electrónica, fomentando nuevas áreas de desarrollo que les permitirán potenciar sus habilidades en esta área. Mi motivación es básicamente aprender más para desarrollarme en mi vida cuando sea más grande y también tener más facilidad, depende de lo que quiera estudiar. Casi medio centenar de alumnos clasificaron para esta final, quienes participaron de distintos talleres agrupados en ocho clases, donde aprendieron técnicas sobre robótica y programación, conocimientos que pusieron en práctica durante esta competencia de estándares internacionales. El objetivo de esta competencia es que los chicos pongan a prueba todo el aprendizaje que obtuvieron durante el semestre de talleres, que aprenden desde lo más básico, desde mover el robot hasta el uso de sensores, poder resolver desafíos, y lo ponen a prueba en el taller de un nivel básico en esta competencia que es de estándar internacional. Esta iniciativa fue organizada por el PAR Explora Araucanía en conjunto con la Fundación Mustakis y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera a través del Departamento de Ingeniería Eléctrica, competencia que también se desarrolló de forma paralela en las ciudades de Concepción y Valparaíso. Encantar a los jóvenes con la ciencia y la tecnología, esa es nuestra misión, que el PAR es un ente, ¿no es cierto?, del CONICIP, respaldado con mi alma mater en la Universidad de la Frontera, tiene que ver con cómo nosotros llegamos en una forma atractiva a los niños desde educación parvularia en todos los niveles. Los jóvenes que clasificaron podrán continuar capacitándose durante el segundo semestre para desarrollar más talleres y así tener la posibilidad de participar en el Campeonato Nacional de Robótica que se desarrollará en Valparaíso durante el mes de noviembre. Muy bien, hacemos un alto en UFRO Noticias, espérenos, ya estamos con más informaciones. ¿Sabías que la UFRO está dentro de las 10 mejores universidades del país y que también está acreditada en todas sus áreas? La acreditación institucional es un compromiso real de la UFRO con la calidad. Esto respalda un gran número de beneficios para nuestros estudiantes. Bueno, la elegí por un tema del prestigio, que está dentro de las 10 mejores universidades del país. Este último tiempo he crecido harto en la investigación. A mi juicio la acreditación da cuenta de alguna manera del compromiso que tenemos los académicos de la Universidad de la Frontera con nuestros estudiantes, con los beneficios que brinda una universidad que ha logrado acreditación en los cinco ámbitos. Los profesionales son muy bien reconocidos en el ámbito laboral. Es una universidad diversa, es estatal, es pública, es de todo. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fans Page, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso para continuar revisando la actualidad de informativa regional. Cuatro horas sin conocer sobre su paradero, permaneció el conductor de un camión quien fue atacado por encapuchados en una zona rural de Ercilla. Los sujetos incendiaron el vehículo de carga y sustrajeron el carro que transportaba fertilizantes. Todo comenzó cerca de las 9 de esta mañana, cuando dos encapuchados armados interceptaron al vehículo de carga de fertilizantes que circulaba por un sector rural de Quechereguas de Ercilla, con destino a Traillén por las rutas interiores. Con el uso de armas largas, obligaron al conductor a detenerse. A los primeros encapuchados se sumaron otros cuatro sujetos armados, quienes se subieron al camión tomando rumbo desconocido con el conductor a bordo. Tras recorrer varios kilómetros, obligaron a descender y abandonaron a la víctima para luego huir con rumbo desconocido. Pasadas las 13 horas, Carabineros vio con el camión sin la carga, incendiado en el cruce Coyico, a unos 4 kilómetros al poniente de Ercilla, en la ruta de ingreso a la comunidad de Temuco y Cuy. Minutos después, se logró dar con el conductor a quienes los encapuchados le indicaron que se trataba de un ataque contra las empresas que circulaban por territorio mapuche. En el lugar se desarrolló un amplio operativo de fuerzas especiales con apoyo de un helicóptero de la prefectura aeropolicial para lograr dar con los encapuchados y el carro con la carga. Fue interceptado por dos sujetos, quienes le quitaron la conducción del camión y posteriormente seis sujetos más se suben también al interior del camión. Se lo intimidan con armas, lo trasladan a un lugar que él desconoce, que no saben dónde se encuentran y lo hacen descender del camión. Luego de eso, se comunica a un carabinero a cuenta del hecho. El camión apareció quemado acá en un camino Coyico, que es un camino paralelo donde la víctima fue secuestrada y le sustrajeron el camión, y sin una rampla que transportaba 30.000 kilos de fertilizantes. Con la visita del presidente de la Corte Suprema a la región este lunes entró en vigencia de manera oficial la Ley de Tramitación Electrónica de Procedimientos Judiciales. De esta manera digo, 13 de las 17 jurisdicciones del país podrán realizar sus trámites de manera segura y cómoda, entre ellas la Araucanía y sus 32 tribunales de justicia. Son décadas de casos, procesos, sentencias y todo lo relativo a los procedimientos que por más de 100 años han estado a la vista de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco. Son 13 de las 17 jurisdicciones del país las que implementaron a partir de este lunes la tramitación digital de sus procedimientos, dejando en el recuerdo la obligatoriedad de recurrir a los documentos en papel. Es reemplazar el papel, ¿cierto?, por Internet, por la forma digital, como medio tecnológico. No hay más. Imagínese usted los archivos judiciales, me parece que incluso nosotros hemos tenido acceso a causas de inicios del 1900. O sea, ya tenemos un siglo de tramitación en papel y por eso que todos estamos expectantes y preocupados, digamos, porque es un cambio trascendental, es un cambio cultural. En nuestra región los 32 tribunales de justicia podrán digitalizar sus procedimientos, modificando el Código Orgánico de Tribunales y el de Procedimiento Civil, implementando la posibilidad de ingresar demandas y escritos de forma remota. De igual manera, las resoluciones de los tribunales podrán seguirse desde cualquier lugar. Uno de los primeros en tener acceso a esta nueva disponibilidad fue el Gobierno Regional, con la presentación de querellas por los atentados registrados el pasado viernes. Respecto de la ley, quiero decirles que nosotros ya la hemos utilizado. Por la mañana nuestros abogados han presentado la querella vía electrónica. Creo que es un gran avance. No vamos a tener que ir a Coyipú y a algunos tribunales que nosotros tendríamos a ir a Angol, etc. Creo que esto es un gran avance. El mayor impacto de esta ley lo tendrán los juzgados civiles. En ellos, el ingreso de demandas y escritos será desde ahora por vía electrónica, a través de la oficina virtual alojada en el portal web del Poder Judicial. Abogados y público podrán realizar trámites de manera cómoda y segura en todos los tribunales del país. Todo ciudadano debería obtener su clave. Es sencillísimo. En la oficina del registro civil de su domicilio o en el que a él le parezca, hay que activar la clave. Eso sí, no basta con la concesión de la clave. Hay que activar esa clave y con eso usted puede acceder, digamos, a ver sus causas. La nueva normativa se implementará en dos etapas. A las 13 jurisdicciones iniciales que comienzan a tramitar electrónicamente, se sumarán a las Cortes de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción en diciembre próximo, comando al Poder Judicial a la era digital. Los artesanos del mercado municipal de Temuco contarán en un plazo de 30 días con un espacio donde comercializar sus productos. Esto gracias a una subvención que entregó la municipalidad de Temuco y que permitirá arrendar el estacionamiento El Quijote, ubicado en calle Aldunate. A dos meses del incendio que consumió por completo las dependencias del mercado modelo y que dejó a más de 600 trabajadores sin una fuente laboral, un nuevo espacio se dispondrá para que los artesanos puedan volver a comercializar sus productos. Se trata del estacionamiento El Quijote, ubicado en calle Aldunate y que favorecerá a cerca de 60 locatarios. Aquí nos vamos a reubicar alrededor de 60 locatarios, todo lo que es la mayoría del grupo de artesanía, más alguna frutería, roticería, y que son los que tenemos menos problemas sanitarios. Así que este es el primer paso para poder reintegrarnos y volver al mundo laboral lo antes posible. El apoyo corresponde al arriendo del lugar por parte del municipio de Temuco hasta que sea entregado finalmente el nuevo mercado modelo, el que se espera sea finalizado en un plazo de tres años más. Mientras tanto, los artesanos deberán pagar el 50% del total a partir del 2017. Próximamente se va a levantar aquí en una semana más un equipo que viene especialmente para levantar una carpa para albergar a los 60 locatarios que vamos a estar aquí presentes. Nosotros con el deseo también de participar y comprometernos en esta iniciativa, hemos contribuido a que el año 2017 y el año 2018 nosotros cancelamos el 50% del arriendo. Una carpa será instalada para que si el alma del mercado modelo se pueda hacer presente a través de la comercialización de productos típicos de nuestra región, permitiendo de esta forma revivir este histórico y turístico lugar. Es el arriendo, básicamente el arriendo de este espacio, que la verdad es que es bastante caro, es el arriendo y también el total de los 350 millones es el arriendo total hasta el momento que se entregue el mercado. Creo que hemos hecho un buen acuerdo y esperamos que se respete y se mantenga en el tiempo. En un mes aproximadamente, los locatarios podrán comenzar a comercializar nuevamente sus productos, en lo que será un nuevo espacio del mercado modelo, permitiendo la inyección de recursos para los trabajadores y también para que turistas puedan llevarse un recuerdo hecho por artesanos de nuestra región. Más de 700 adultos mayores participaron de la tradicional rifa que realiza la Agrupación de Acción Social Laura Wilson Kelly, más conocida como Manos Solidarias. Como ya es toda una tradición, se llevó a cabo una nueva versión de este evento solidario que se realizó en dos sábados consecutivos. Uno de los dos sorteos se llevó a cabo en el gimnasio municipal Bernardo Higgins y el otro en el liceo Pablo Neruda, donde participaron cientos de adultos mayores de las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Freire, Pitrufquén, Villarrica, entre otras comunas de la zona lacustre y costera de la región. Este año, a diferencia de los anteriores, se entregaron 18 premios de 100 mil pesos y dos de un millón de pesos cada uno. Las felices ganadoras de un millón de pesos fueron la señora Yesenia de Metrenco y Rosa Herrera, Rosita, de la comuna de Loncoche. Tenemos declaraciones de las afortunadas ganadoras. Una satisfacción muy grande de poder llegar a Metrenco, al Centro de Madres Rayén, a entregarle el millón de pesos de esta rifa solidaria y entregárselo a una persona que le va a venir muy bien, que lo va a cuidar mucho, que lo va a hacer rendir, tener tres niños y damos gracias a Dios que una vez más nos permita hacer esta actividad. Bueno, yo le compré el número a mi suegra, que viene aquí al Centro de Madres de Metrenco. La verdad es que yo siempre le compraba, por ayudarle a ella. Bueno, a comprar cosas para la casa, para mi hijo y guardar un poco, porque siempre está, o sea, nunca nos sobra la plata, entonces voy a guardar un poco. Me viene de Perilla, de Perilla, gracias a Dios y gracias al Senador, que nos ayuda a nosotros. Si el Senador no hubiese hecho esta rifa, yo no me habría ganado ese millón. Y en las manos solidarias. Muchas gracias también, estoy muy agradecida de ellos, porque ayudan mucho los adultos mayores, nos apoyan mucho. Frío, daba cuenta la nota previa en este informativo. Ahora vamos a revisar cómo estará en las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues por su sintonía, muchas gracias. Abríguese bien, recuerde, bufanda, para el resfrío y también acostarse temprano y bien abrigaditos. Por su sintonía, muchas gracias. Que tengan una muy buena jornada. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias. UFRO Noticias. UFRO Noticias. UFRO Noticias. Gracias.